Exprime tus vacaciones con el servicio Click & Collect de Alimerca. Duerme hasta tarde, lee ese libro pendiente o disfruta de la playa hasta la puesta de sol. Haz tu compra en alimercaonline.es y recógela en nuestras taquillas en tan solo 4 horas. Siempre fresca, sin contacto ni esperas. Alimerca se adapta a ti con Click & Collect.